¡Hola! ¡Buenos días a todos! Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Como bien sabéis, el pasado 20 de enero finalizó el concurso de la Masterclass de la cual quedaron 10 finalistas. Fue un concurso súper reñido, hasta la última hora no supimos quiénes fueron los 10 finalistas y bueno, enhorabuena a los que habéis ganado porque ha sido un concurso increíble y vais a hacer una sesión increíble, impresionante ¡Os va a encantar! ¿Cuándo? La gran pregunta es ¿cuándo? 11 de marzo. Apúntate a la agenda, 11 de marzo por la mañana realizaréis esta super Masterclass. Venid con las pilas cargadas porque os va a encantar. Y estos son los 10 afortunados. ¡Aquí están! ¡Gracias! 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 Gracias.